buenas tardes a todos hoy os voy a enseñar cómo hago yo la papilla para peces delicados tipo discos betas de clases que les cuesta comer sobre todo cuando están recién introducidos en el acuario a ver os voy a decir los ingredientes que yo pongo a la papilla que voy a hacer ahora pero vosotros podéis variar algún tipo de ingrediente o las cantidades a ver empezaremos por los por los frescos aquí tenemos esto sería salmón que es muy muy bueno en omega 3 y proteínas aquí tenemos la el corazón de ternera que habrá que limpiarlo bien quitarle bien la grasa cuerdas tendinosas arterias etcétera calamar cortadito bien cortadito y bien triturado tenemos también gambas gambas frescas todos estos productos que estoy diciendo ahora tienen que ser frescos luego le pondremos frutas como plátano manzana el brócoli zanahoria guisantes le pondremos también pimentón pimentón que sea bueno también mejillones frescos levadura de cerveza en este caso es en escamas espirulina yo la voy a añadir en polvo pero si encontréis pastillas pero las tendréis que moler y agar 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 es importante porque es un conservante son son algas y tienen muchas propiedades sobre todo también lo que va a hacer es que la la papilla no se micronice en el agua y por lo tanto la contamine también pondremos ajo el ajo es muy bueno hace un efecto antibiótico y bueno utilizaremos una picadora de estas de tipo vaso o bien una picadora de de esas de aspas de más pequeña utilizaremos un bol una balanza también para pesar los ingredientes y bueno estos serían todos los ingredientes que vamos a poner en la papilla grumet que se lo podríamos decir que va a hacer que nuestros peces tengan el sistema inmunitario fuerte y críen críen bien a ver de todos estos ingredientes hay algunos que los vamos a bueno todos los vamos a triturar pero unos los ponemos los pondremos crudos y algunos otros los cocinaremos los que vamos a cocinar más van a ser el brocchil la zanahoria los guisantes y los mejillones estos cuatro ingredientes los vamos a cocinar el resto serían crudos tal cual a bueno y también el agar agar hay que cocinarlo que hay que diluirlo en agua y cocerlo entonces el agar agar yo lo he encontrado en polvo pero lo podéis encontrar también en láminas y bueno en las cajas ponen las instrucciones para para poderlo hacer a los guisantes por ejemplo les iremos quitando la piel para luego triturarlos con el resto los hemos cocido y presionando con el dedo sale lo que es la pulpa del guisante y rechazamos la la piel así uno por uno la piel se la comerían si son peces grandes pero si son peces pequeños no se la van a comer entonces es mejor sacarla el guisante le ayuda a hacer la digestión y combate los estreñimientos aparte de tener también proteínas y vitaminas le he echado un poquito de de papilla y mirar como se la comen a les encanta los peces discos son muy delicados para comer y si un pez discos se come una comida cualquier otro tipo de pez se la comería también es una papilla rica en en proteínas y vitaminas entonces esto le va a favorecer la salud y el crecimiento se la comen enseguida prácticamente no dejan al cabo del rato no dejan ni una miguita la comida al tener el agar agar como veis tampoco se esparce y ensucia el agua se mantiene más o menos entera hasta que el pez la va picoteando y casi prácticamente no ensucia el agua lo van picoteando hasta que prácticamente la desaparece todo así y y y y y i y Y y